ahora vamos a ejemplificar la función sumar puntos y esta función necesita un rango de datos sumar puntos y en este caso necesita un rango de datos que se lo podemos dar por ejemplo con los datos obtenidos en la función anterior ahí tenemos ese es un rango de datos le vaya a sumar si los números son men mayores que 25 por ejemplo vamos a colocar acá el signo mayor que mayor que 25 y presionamos enter entonces en el rango anterior nos tendría que dar 30 más 55 sería 85 exactamente así es como funciona y también podemos cambiar el rango por ejemplo aquí ahora arriba si los números son menores que 50 por ejemplo si decimos que sean menores que 50 los números y allá lo estamos cambiando nos tendría que dar 55 y efectivamente esto fue lo que hizo la función así funciona la función sumar sí